Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy Estamos compartiendo el horóscopo Sábado 20 de mayo, 2017, mujeres Y al final un mensaje para ganar euros Hoy Presado por los cielos, certificado por la Perplejidad Esto es Ocho de copa y la rueda, ok La perplejidad Para las mujeres Para las mujeres Así de sencillo Ojo, oído al tambor La perplejidad para las mujeres A nivel del trabajo viene a ser referencia a que Tendrás la capacidad con la luz de tus manos, mujer De detener los ataques Los pequeños ataques que recibas a nivel laboral Los malos consejos los lograrás detectar a tiempo Las artimañas, mujer, excelente tu luz Ocho de copa, mujer a nivel de la relación de pareja A nivel del amor Habla de felicidad Habla de alegría Un buen día para celebrar un cumpleaños o una fiesta de celebración juntos En pareja, ok La rueda A nivel personal para las mujeres del día de hoy Viene a ser referencia a que entiendes los cambios que se suscitan en la vida Inclusive los cambios negativos Por lo cual tendrás la capacidad para abrir, sacarte el chip Obsoleto y renovar tu chip Para traer las transformaciones positivas a nivel personal a tu vida Un mensaje especial final Ganar euros para el día de hoy La energía del ganar euros viene marcada por la angustia Muchas personas en el mundo sintiendo un desespero Pueden tomar decisiones a corto plazo para ganar esos euros que necesitan Y así perder tiempo Hoy la energía para ganar euros nos invita a pensar, reflexionar a largo plazo Recuerden amigas y amigos Este fue el horóscopo de mujeres 20 de mayo de 2017 Y el mensaje final gana euros Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos